Las mentiras de los medios opositores sobre las internas santacruceñas en que la Cámpora no participó. La Corpo, como resulta obvio, está desesperada por desprestigiar a la juvenil organización. Lo que se dice con énfasis es que Peralta, el gobernador, le ganó a la Cámpora. Peralta, el gobernador de Santa Cruz, le ganó la interna del PJ al kirchnerismo y a la Cámpora en particular. El gobernador de Santa Cruz humilló a la Cámpora en la interna del justicialismo. Clarín, Peralta declaró derrotada a la Cámpora de Máximo Kirchner. La nación, Peralta arrasó en la interna del PJ de Santa Cruz. Hubo pocos goles en el fútbol, pero sí hubo una goleada en política, ¿no? Así es en Santa Cruz. La Cámpora de Santa Cruz no formó parte de las listas. No cabe en la cabeza de nadie que alguien haya perdido si no compitió o que alguien le haya ganado a quien no participó. Y veamos este contrasentido que desnuda la intencionalidad de Clarín y la Nación. Hasta el diario opositor de Santa Cruz, La Opinión Austral, le da a los pocos significativos comicios internos, un lugar menor al que le asignan los diarios capitalinos. Diario opositor, La Opinión Austral de Santa Cruz. Tapa. A ver dónde está la noticia de Peralta y las internas. Principal. Eh, no, motociclista grave. Acá no. No, por acá no. ¡Acá! Acá abajo, chiquito. La lista celeste ganó las internas. ¿Y quién cae en una nueva incongruencia? Iván. Es el vocero predilecto de Mañeto. Ahora entrevista de modo cómplice y obsecuente a Peralta, cuando hace meses no más, lo criticaba con dureza. Está Peralta en línea de teléfono. ¿Qué tal? Peralta, Jorge Hernández de Habla en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias, Jorge. Impresionado por cómo lo está tratando la prensa oficial. Todos hablan de escaso margen. Usted sabe que esto tiene una proyección política, digamos. Usted, de hecho, en la interna, le ganó a la cámpora. Sí, de acuerdo. Peralta, lo volvemos a felicitar por el triunfo. ¿Y sabe qué? Un consejo blinde el avión. Y lo blindo no va a poder volar. No, y bueno, y veamos cómo se hace. Siempre hay un blindado liviano. Gracias. Hasta luego. Buen día. Antes, todo tipo de pruebas muy concretas sobre el crecimiento patrimonial increíble de Peralta y de su entorno, del entorno de Peralta, de familiares, etc. Un asunto de familia, con guita nuestra. ¿Empezaste a investigar regoleas en el gobierno de Peralta? A partir del 2007. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias, Jorge. A ver, si te acordás de aquella canción de Rafaela Carrá. Es obvio lo que voy a decir, pero me parece que es importante remarcarlo cuando se habla de corrupción. La plata que alguien se lleva falta de otro lado. Esto se vio claramente en Santa Cruz. Hablábamos antes de Peralta. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Buen día. Pero el destino, y quizás la mano de Francisco, le hizo una jugarreta a los muchachos. El domingo, el equipo de Máximo ganaba sobre la hora y el autor del gol y la sutileza del relator ponían los pelos de punta a Kirschbaum y a Leuco. Es buena la chance. La jugó Villar. Arriba cae. Que no la bajaba Ortiz. El disparo y está. ¡Gol! ¡Cámpora! Cámpora es uno de esos tipos a los que no se les puede regalar ni un milímetro en el área. Porque de cualquier revoleo, de cualquier situación más o menos favorable, ellos sacan máximo provecho.